Y de... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ya estamos listos, preparados para entrar a la primera enseñanza del día de hoy. La enseñanza se encuentra en Lucas capítulo 9, versículo 49. Finalizamos el capítulo 9 y comenzamos con el capítulo 10 del 1 al 8. Allí será la primera enseñanza del día de hoy. Ya los pastores, los ministros están listos para predicar la palabra del Señor. La lectura la va a tener nuestro hermano evangelista, Yohanan Ariza. Adelante. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre Y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, Afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, Los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y lo consuma? Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios mío. Tu palabra es espíritu y es vida. Te pido que tu Espíritu Santo utilice a nuestro pastor, A nuestro hermano Juan Rafael Luque. Habla, Dios mío, a través de él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios lo bendiga. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Que Dios bendiga al cielito. Amén. Y al cielote también. Gloria al Señor. Ok, ya estamos ubicados en el libro de Lucas. Lucas capítulo 9. Y aquí tenemos un subtítulo que dice, El que no es contra nosotros, por nosotros es. Es un título muy importante, considerando lo que el Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos. Recuerde que ya el Señor Jesucristo estaba listo para irse a Jerusalén, para ya finalizar su travesía por las calles, los poblados de Israel, porque ya estaba listo para cumplir ya su trabajo y irse a la presencia del Señor. Pero es lo que dice, el Señor le está hablando acerca, aquí, antes de entrar a este tema, le está hablando acerca de quién es el mayor. Siempre las personas quieren estar por encima de los demás, de alguna manera u otra. Desde un momento que se crearon los esclavos, ¿por qué se crearon los esclavos? Porque la gente necesita y siempre ha sido así y ha procurado de tener personas que les sean serviles, no importa la forma cómo llevarlo, cómo ponerlo a servir. Y aquí vemos de que el Señor le está hablando la necesidad, la necesidad de que nosotros no nos sintamos nadie más grande que otro, sino que al contrario, seamos servidores. Él está hablando acerca de que nadie tenía derecho de subajar o de tratar a los demás mal. Y es lo que más se ve hoy día, cuánta falta hace hoy día de entender que el deseo del Señor es que nosotros todos seamos servidores. Dice que Él agarró un niño, agarró un niño y les habló, le dijo que el que no fuese como un niño, no, el que quisiese ser más, el más grande o algo parecido, pues tenía que hacerse como un niño. ¿Y usted sabe lo que es difícil un viejo hacerse como un niño? Es solamente cuando llega ya a los 90 años, por ahí que ya está mascando el agua, ya se convierte en un niñito porque hay que limpiarlo. Hay que bañarlo. Hermano querido, y aquí llega uno, Él está hablando, Jesucristo está hablando, diciéndole ya a lo último que tenía que decirle porque ya se iba a Jerusalén, y llega Juan, avispado Juan, y dice yo me la voy a comer con esto. Para que el Señor viera que él era importante, que él tenía autoridad para corregir lo malo. Y entonces aquí dice que Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios, en tu nombre, en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. El hombre pensaba que lo estaba haciendo muy bien. Esas son esas personas, esas personas que ni lavan ni prestan la batía. Son personas que ni predican, pero no dejan a nadie predicando. Es como una iglesia que está plantada en un barrio, o hablando de nosotros mismos, porque de nosotros mismos no es malo hablar, de la misión de luz del mundo, ¿no? Hay veces que hay una misión en un barrio, y en ese barrio nadie puede meterse ahí, porque el único que puede echar demonios es el jefe de misión que está ahí. Tiene cuatro gaticos ahí metidos, pero él piensa que ya tiene todo el barrio a su favor. Y si sabe que va a llegar por allá otro a predicarle por allá, ah, no se pone bien bravo, y dice, ¿cómo se va a meter en mi terreno? Si aquí el único autorizó a echar demonios soy yo. El único que está autorizado de predicar campaña aquí en este barrio soy yo. Hermano, Juan pensó que se la estaba comiendo, como hay algunas personas. Una vez se me acercó como dos o tres pastores, no de la luz del mundo, porque había llegado un hermanito y estaba fundando otra iglesia en el mismo pueblo. Y entonces llegan a decirme, hermano director, nosotros no somos de la luz del mundo, pero nosotros vemos mal, nosotros tenemos tantos años en un pueblo, tal pueblo, y nosotros pues tenemos el control de todo ese pueblo. Y entonces, ¿verdad? Y entonces llegó uno de la luz del mundo y nos plantó una campaña allá al otro lado del pueblo. Y nosotros venimos a hablar con usted para que se lo prohíba, pues. Que se lo prohíba, no puede ser, si nosotros tenemos no sé cuántos años ahí, años y años, no sé si me habló veinte y no sé cuántos años. Y entonces yo lo di que toqué a hablar y después le dije, epa, hermano, ¿cuántas iglesias tienen ustedes? ¿Una? Ah, una iglesia tienen. Ah, cuéntame, ¿cuántos creyentes tienen ustedes en su iglesia? Tenemos ochenta. Ah, ochenta. Y más o menos, ¿cuánto tiene el poblado? ¿Cuánto tiene ese pueblo de gente? Bueno, como dos mil. Como dos mil personas, me dijo, sí, como dos mil personas. Ah, quiere decir que están por fuera mil novecientos veinte. Mil novecientos veinte están por fuera. Y el mil novecientos veinte, ¿en qué iglesia se congrega? No, algunos son católicos, no sé qué, no sé qué más. Y le dije, hermanito, ¿y usted piensa meter toda esa gente dentro de ese templito? Dice, no, hermano, claro que no. Yo le dije, mira, hermanito, yo te voy a decir una cosa. No se puede prohibir predicar el Evangelio porque el único que está interesado en que no se predique es el diablo, que el Señor lo reprenda. Así que ustedes quédense tranquilos. Si todo el pueblo es evangélico, pues mire, yo retiro ese predicador de inmediato. Sálgase de ahí que todo el mundo es evangélico. Pero no es así. Cuando se te entreguen toda la gente, entonces ahí te vamos a respetar tu terreno. Pero si de dos mil tú tienes ochenta, ay, hermanito, y los otros cada día se mueren y se van al infierno, y tú con tus ochenta encerrados. El hombre no le gustó mucho el asunto, pero las cosas hay que decirlas. Entonces hay personas, hermano, que se adueñan, se adueñan de las almas como si fueran de ellos. Aquí no se me mete nadie. Pero qué es eso, ¿caso que el prefecto, el alcalde, le dio los documentos de la ciudad o del barrio? Este terreno es mío. ¿Quién se lo dio? Oh, hermano, aquí Juan dice, mire, maestro, yo conseguí uno por allá que estaba echando fuera demonios en el nombre suyo. No, y nosotros, no, señor, aquí no. Si no anda con nosotros, no tiene derecho a echar demonios fuera. Hermano, una cosa del diablo, porque qué me importa a mí quién echa, pues lo importante es que los eche fuera en el nombre de Jesús, porque no lo hacían en el nombre de José Gregorio, en el nombre de la María León, se lo echaba fuera en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿por qué se lo vamos a prohibir? Hay que tener mucho cuidado. No tenemos que ser extremistas. Una vez al hermano Puerta le preguntaron aquí que si podían los bautistas predicar una campaña por aquí, en la esquinita. Y el hermano Puerta le dijo, no hay problema, si necesitan micrófono, avísenme. Si necesitan planta, avísenme. Si aquí hay bastante alma. Los que no se han entregado con nosotros, que se entreguen con ustedes. Al final, predicaron y se fueron, pero algunos nos cayeron a nosotros para acá. Hermanos queridos, no hay que ser egoísta. Hay que tener una visión clara. No es llenar mi iglesia, sino llenar el cielo de almas. Esa es nuestra visión. Es la visión de la luz del mundo. En estos días, nuestro hermano Puerta decía que él tenía hijos en las iglesias bautistas, en las iglesias libres, en todas las iglesias. Usted consigue gente de la luz del mundo. Ah, pero, dice el hermano Puerta, bueno, eso me lo están cuidando. Me lo están cuidando. Es que es lógico. Hay personas que se entreguen en la luz del mundo, en el momento, pero sucede que después no les gusta el jamaqueo de estar brincando. Y dicen, no, yo me voy a ir poniendo los bautistas. Ya no hacen así, así no se jamaquean mucho. Yo me voy para los libres, porque ya los libres es más libre. Así que, bueno, pero de todas maneras, que Dios bendiga a nuestros hermanos de las diferentes iglesias que están haciendo un trabajo, que por ahí viene uno echando fuera demonios y amontonando gente y predicando el Evangelio. Gloria a Dios que nos vienen a ayudar. pero el egoísmo es malo. Y dice, y se lo prohibimos, así tajantemente, con autoridad. Le dijimos, un momento, usted no puede predicar en este lugar. No, señor. Y dice, porque no sigue con nosotros, no es de nuestra iglesia, no es de nuestra congregación, no anda con nosotros, así que se lo prohibimos. Ah, ¿qué hizo Jesucristo? ¿lo aplaudió? No, hermano, eso no se aplaude. Eso no se aplaude. Estar murmurando mal de los hermanos de cualquier iglesia, eso no nos beneficia en nada. Nosotros tenemos que hablar de Jesucristo. Amén. Dice el verso 20, Jesús le dijo, no se lo prohibáis. No se lo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros, déjalo tranquilo, déjalo tranquilo. Si está echando fuera demonio en el nombre de Jesús, déjalo tranquilo. Si hay una persona que esté predicando el evangelio, ¿cómo le vamos a prohibir que predique? Tenemos que dejarlo que predique y ayudarlo en oración y ofrecerle nuestra ayuda. ¿En qué podemos ayudarte, hermanito? ¿Necesitas algo? Aquí estamos. Nosotros no nos vamos a convertir a ellos, ni ellos se van a convertir a nosotros, porque nosotros tenemos nuestro trabajo, ellos tienen su trabajo, pero hay tantas almas que alcanzan para todo. es como las bodeguitas, cuando existían muchas las bodeguitas, ahorita las bodeguitas se han terminado, hay poquitas, pero por lo menos los buhoneros, usted ve los buhoneros y todos están uno pegado del otro y este vende lo mismo de este y ellos no pelean y todos venden. Algunos son más avispados, si este tiene la camisita a dos mil bolívares y se le pone no, vale mil novecientos noventa, le baja cien, no, se la dejo en mil novecientos noventa y los que sufren para vender son los que son así, cerrados, eso vale dos mil bolívares. ¿Y no hay una rebajita? No, 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 pero el otro es más avispado, le dice, ¿cuánto usted tiene por ahí? Hace como el árabe que yo le fui a comprar una sandalia allá en Israel y entonces yo le dije, ¿cuánto vale esa sandalia? 25 dólares, 25 dólares, ¿y eso por qué es tan caro? Me dice, ¿eso vale? No, 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 es muy caro, gracias, le digo yo, me dice, 22 dólares, 22 dólares, no, mucha plata todavía, le dije, no, no, mucha plata, yo no tengo esa cantidad de plata, 20 dólares, 20 dólares, no, 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 es muy caro, muy caro, 18 dólares, 18 dólares, le pongo yo a pensar, no, todavía está muy caro, venezolano, venezolano, tú tienes mucho petróleo, tú tienes mucho petróleo, mucho petróleo, dame 15 dólares, no, no, yo no tengo petróleo, yo no tengo petróleo, está allá en Venezuela, le digo yo, pero, ¿qué quiere venezolano, que te la regale? Bueno, sería tan bueno, le digo yo, sería tan bueno, me dice, venezolano, dame 14 dólares, no, todavía está muy caro, me llegó a 10, no, ya, ya, no, 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 no puedo más, no puedo más, lo estoy perdiendo, estoy perdiendo, le digo, mira chico, yo te tengo aquí 7 dólares, y te vas a ganar la bendición de Dios, porque yo voy a orar por ti, me dejó las sandalias en 7 dólares, pero astuto el hombre, yo tenía un lápiz aquí, y entonces yo agarro las sandalias aquí, y me sacó el lápiz, tú, me dice, venezolano, déjame el lápiz, como recuerdo, como recuerdo, menos más que era un lápiz, un lápiz bien barato, hermanos, queridos, pero sí, es importante eso, saber vender, nosotros no vendemos nada, nosotros regalamos el evangelio de Jesucristo, y lo hablamos por todos lados, ¿por qué vamos a prohibirle a la gente que predique el evangelio? Unos predican por envidia, otros predican porque les interesan los billullos, pero nosotros debemos predicar por amor, ¿quiénes son los que predicamos por amor? Solamente Dios lo sabe, solamente Dios lo sabe, y que Dios nos ayude, amén. Ok, pasamos a la otra parte que dice, Jesús reprende a Jacobo y a Juan, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido, arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, le estaba llegando el tiempo, ¿el tiempo de qué? El tiempo de ser sacrificado, entonces, él, ¿por qué dice aquí que Jesús reprende a Jacobo y a Juan? Porque ellos, en sí, ellos no entendían eso, no lo entendían, y ellos querían ser siempre los mayores, ser los principales, y quizás ellos, en el momento, quizás, no entendían eso, pero el Señor Jesucristo, le dice aquí, que cuando se cumplió el tiempo, en que él había de ser recibido, arriba, afirmó su rostro, ¿qué significa eso? afirmó su rostro, hermano, él no iba, a jugar bola, allá a jugar dominó, a Jerusalén, no iba, allá a ver, las bellezas que tiene Jerusalén, no, él sabía que iba, a enfrentar la muerte, él sabía que iba, a entregar su vida, por los pecadores, por todos nosotros, él sabía, que lo iban a crucificar, él sabía, que le iban a poner una corona de espina, él sabía, que le iban a meter unos clavos, en las manos y en los pies, él sabía, que le iban a traspasar su costado, con una espada, él sabía, que es lo que dice aquí, afirmó su rostro, nosotros sabemos, hermano, y todo cristiano, toda persona que le sirve al Señor, nosotros no esperamos aquí en la tierra, que nos traten bonito, que nos alaben, no Señor, nosotros esperamos aquí, cumplir un trabajo, que el Señor nos lo ha encomendado, llegará el momento, que tenemos que despedirnos, pero que no perdamos el control, Jesús afirmó su rostro, en otras palabras, se preparó, usted está preparado, si el Señor lo llama hoy, está preparado, si le toca partir, dar cuenta al Señor, Jesucristo dice, que afirmó su rostro, para ir a Jerusalén, que lindo es eso, estar preparado, estar preparado, para qué, para enfrentar cualquier cosa, si es muerte, persecución, cualquier cosa que sea, nosotros, nos afirmamos en el Señor, Señor, dame la fuerza, ayúdame, porque no es cualquier cosa, que usted sepa, que va a meterse a un barrio, a predicar, donde hay puros malandros, que agarran, en las campañas, a piedra tendida, y usted, no es tan fácil, pero que afirmarse, bueno, prepararse, ayunar, orar, vigilar, para así poderse enfrentar, a lo que le viene encima, el Señor afirmó su rostro, dijo, voy, a dar cuenta, voy, a cumplir con mi trabajo, voy, ya, a lo que ya, lo que me queda es morir, por los pecadores, a enfrentar, todo lo que venía encima, usted y yo, tenemos que necesidad, de afirmarnos, que no soltemos, el asunto, en el camino, ay no, quien sabe, que me va a suceder, más adelante, ay, quizá me van a dar una pedrada, quizá la gente, no se van a entregar, no, afírmese, afírmese, en el nombre del Señor, con la autoridad, que Dios nos ha dado, y avancemos, porque nos va a ir bien, en estas giras, que vienen, hermanos queridos, nosotros declaramos, que va a haber una bendición, y ya empezó la bendición, ya empezó la bendición, porque, la pregira, eso va, pero imagínense, extraordinariamente bien, quiere decir, que lo que empieza bien, siempre termina bien, así que vamos a afirmarnos, vamos a orar, vigilar, ayunar, para que las giras, sean mejores, que todos los años, que han pasado, que Dios me lo bendiga, y que Dios lo guarde, amén, y, que Dios nos siga bendiciendo, muy bella la explicación, de nuestro pastor, Juan Luquez, Jesús reprende a Jacobo, y a Juan, me corresponde, del versículo 52, al 54, y dice, y envió mensajeros, delante de él, los cuales fueron, y entraron, en una aldea, de los samaritanos, para hacerle preparativo, nótese, que, Jesucristo, iba a ir, a Jerusalén, encomienda, a los discípulos, estudiábamos, esta mañana, en el altar familiar, el pastor puerta, nos explicaba, por qué ellos, se fueron a Samaria, si el Señor, iba a Jerusalén, que bello es, cuando nosotros, obedecemos, a lo que Dios nos manda, y, vamos a ver, ahorita, en el 53, 54, en la manera, que es lo que le pasa a ellos, por no obedecer, a los mandamientos, que nuestro Señor, Jesucristo, les da, el versículo 53, dice, más no le recibieron, yo creo, que si mi Señor, los fuese enviado, a Samaria, Él fuese preparado, los corazones, de todos los samaritanos, para que recibiesen, a las personas, que Él envió, pero no los reciben, porque mi Señor, iba a Jerusalén, todos sabemos, que, en Samaria, las personas, como dicen, Juan, capítulo 4, en el versículo 22, cuando Jesucristo, está hablando, con la samaritana, y le dice, ustedes adoran, lo que no saben, nosotros adoramos, lo que sabemos, porque la salvación, viene, de los judíos, el versículo, dice, más no le recibieron, porque su aspecto, era como de ir, a Jerusalén, el versículo 54, dice, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, quiere que mandemos, que descienda, fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma, segundo de Reyes, capítulo 1, habla de un rey, llamado, el cual, él estaba, en la ventana, de una casa, que tenía en Samaria, él cae de allí, y comienza, a padecer, una enfermedad, y envía, a sus mensajeros, para que consulten, a Belzebú, y Dios, le habló, al profeta Elías, diciéndole, dile al rey, que acaso, no hay Dios, aquí en Israel, para consultar, en su palabra, que bello es, cuando las personas, no buscan, palabras, en otros medios, sino que vienen, a los pies de Cristo, entran a su presencia, confiando, que Dios le va a hablar, bueno, entonces, el profeta, le dicen, vuélvanse al rey, y díganle, por cuanto no consultó, a Jehová, va a morir, el rey, manda, unos capitanes, de un capitán, de 50, con sus 50, un total, de 51 personas, en el cual, llegaron, hasta donde estaba Elías, Elías, le dicen, al profeta Elías, que el rey, lo manda a llamar, que descienda pronto, porque el rey, quiere verlo, varón de Dios, desciende pronto, el profeta, le dice, si yo soy varón de Dios, que descienda, fuego del cielo, te consuma, a ti, y a tus 50, hermanos queridos, descendió, fuego del cielo, y mató, a 51 personas, pero envían, a otro capitán, y le dice, lo mismo al profeta, el hombre de Dios, que descienda pronto, porque, el rey, lo está, quiere verlo, y él le dice, si yo soy varón de Dios, que descienda, fuego del cielo, te consuma, a ti, y a tus 50, hermanos, al momento, murieron, en total, 102 personas, mi pastor, y estos, discípulos de Jesús, Jacob y Juan, querían, que descendiese, fuego del cielo, para que consumiese, a Samaria, hermanos queridos, pero llega, un tercer capitán, y el hombre, cayó de rodillas, y le dijo, Elía, varón de Dios, yo te ruego, que sea de valor, mi vida, y la vida de estos, tus 50 siervos, nosotros, los que predicamos, la palabra, no tenemos, ese, ese espíritu, de juicio, hacia las personas, porque sabemos, que Dios, es amor, y cuando el amor, de Dios, está en nosotros, no queremos, que descienda, fuego de Dios, y mate a la gente, queremos, que descienda, el fuego, del Espíritu Santo, el cual, va a cambiar, la vida, el cual, las va a transformar, no somos, como Jacob y Juan, no, que decretamos, juicios a la gente, porque sabemos, que Dios, es amor, y Cristo, ha venido, para salvar, a todo aquel, que está en la condición, mire, de pecado, que está sirviéndole, al diablo, usted debe de entender, que Dios, le está llamando, ellos les dijeron, señor, quieres que mandemos, que descienda, fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma, si leemos, en el libro de Hecho, en el capítulo 8, Felipe, llegó a Samaria, y cuando llega a Samaria, quien, aquí, que era lo que hablaba, Felipe en Samaria, les predicaba, a Cristo, presentó a Jesucristo, ahí llegó Juan, con Pedro, cuando ellos, escucharon, que en Samaria, habían recibido la palabra, llegó Pedro y Juan, y oraron, por los creyentes, colocaron las manos, y ellos recibieron, al Espíritu Santo, hermano, que me está oyendo, pastor, evangelista, esta es una gran enseñanza, para todos los predicadores, para todos los que hablan, la palabra, es usted, del tipo de personas, como Jacobo y Juan, déjeme decirle, que cuando el amor de Dios, está en nosotros, no vamos a dañar, a nuestro prójimo, sino que presentaremos, a Jesucristo, para que todas las personas, sean salvas, que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde, amén, y es, gloria a Dios, 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 gloria, que maravillosa palabra, estamos aprendiendo, hoy, lo que el Señor, quiere que, escuchemos, para edificación, de nuestras vidas, estamos viendo acá, el párrafo, de Lucas, capítulo 9, versículo 51, al 56, donde dice, que Jesús, reprende, a Jacobo, y a Juan, esta gente, estaban un poco molestos, Jacobo, y Juan, estaban molestos, ustedes recuerdan, enseñanzas, anteriores, que le habían traído, un endemoniado, un muchacho endemoniado, a los discípulos del Señor, y ellos no pudieron, echar fuera el demonio, y entonces, ahora, se consigue, que hay una gente, por allá, predicando, y si echan fuera demonios, porque ellos no pudieron, la gente, se pusieron, como medio celosos, oye, pero porque, aquella gente, se le entrega las almas, y a nosotros, no se nos entrega, hermanos, cada quien, tiene su forma, de sacar los pescaditos, así que, vamos a dejar quietos, que el Señor, es el que convence, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que convence, a las vidas de pecado, nosotros, el Señor, nos ha ordenado, nos ha mandado, es que prediquemos, el Evangelio, otra de las cosas, que suceden acá, es que resulta, que cuando llegan, a la aldea de Samaria, predican, y no los aceptaron, porque había un choque, entre los samaritanos, y los judíos, no los aceptaron, y resulta, que es el colmo, para los discípulos, y dijeron, no señor, esta gente, no nos quisieron aceptar, estaban molestos, los discípulos, no pudimos echar fuera demonios, conseguimos, trajente por ahí, echando fuera de ellos, si pudieron, nosotros no, entonces, se lo quisimos prohibir, y el Señor, dijo, no se lo prohíban, porque si es con nosotros, entonces, no es contra nosotros, déjenos que prediquen, ah, pero ahora fuimos, a la aldea de los samaritanos, y tampoco nos quieren escuchar, será que pedimos, que resienda fuego del cielo, y los consuma a todos, querían destruir, a los samaritanos, hermanos, predicador, evangelista, pastor, no declare juicios, sobre su nación, sobre su pueblo, sobre su territorio, sobre su barrio, declare la bendición de Dios, sobre su gente, sobre sus vecinos, si no se entregaron con nosotros, que se entreguen con el vecino, que se entreguen con el hermano, que vienen con una palabra de amor, cada territorio, cada barrio, cada ciudad, tiene una palabra específica, una palabra especial, para cada uno de ellos, hay personas, que todo el tiempo, cargan en un mensaje de juicio, y donde quiera que se paran, juicio de Dios, viene sobre la tierra, por los cuatro ángulos de la tierra, va a agarrar candela, y se van a quemar, hermanos, y hay gente que, hay pueblos que solamente, están acostumbrados, a escuchar palabras de amor, y viene otro predicador, y dice, hermanos, mire, vecino, el Señor les ama, está con los brazos abiertos, Jesucristo, allá en la cruz del Calvario, murió con los brazos abiertos, entre el cielo y la tierra, para abrazarlos a ustedes, y la gente pasa, y se entrega, entonces, vamos a darle gloria a Dios, porque el Señor, está rescatando las almas, lo importante, es que las almas se salven, no vamos a proferir, palabras de juicio, sobre la gente, de maldición, no Señor, el Señor, reprende a sus discípulos, y le dice, volviéndose, le respondió, diciendo, vosotros no sabéis, de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre, no ha venido, para perder las almas, de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea, el Señor les habló, Jesucristo no ha venido, para traer juicio a la gente, para que la gente se pierda, para que nosotros, comencemos a condenar a la gente, hay predicadores, que hacen el llamado, aquella mujer que está allá, pase adelante, y si no pasa hoy, mañana amanece muerto, qué broma es esa, eso es terrible, entonces, nosotros debemos, decir palabras, de vida, el Señor Jesucristo, vino, fue a salvar las almas, no a perderlas, el trabajo de nosotros, es predicar, la palabra del Señor, yo recuerdo con esto, de predicar, la palabra del Señor, en ninguna parte dice, vayan y entreguen a la gente, no, predique la palabra, el que creyere, y fuere bautizado, será el que creyere, porque va a haber mucha gente, que no va a creer, pero el que crea, será salvo, el mandato de Dios, para nosotros, es predicar el Evangelio, yo recuerdo una anécdota, de un hombre, que escuchó una voz, de Dios que le dijo, empuja esa piedra, y el hombre comenzó, a empujar la piedra, y la piedra nada que se movía, era demasiado pesada, grandísima la piedra, y empujando, y pasó la mañana, pasó el mediodía, pasó la tarde, y empujaba la piedra, y la piedra nada que se movía, y de repente, le apareció el diablo, y dijo, no, tú estás perdiendo el tiempo ahí, mira, esa piedra no se ha movido, pero ni un centímetro, nada le estás haciendo a esa piedra, estás perdiendo el tiempo, no se está moviendo, deja ya de estar haciendo eso, y el hombre se puso a pensar, es verdad, yo estoy perdiendo el tiempo aquí, esta piedra no se mueve, y resulta, que el hombre quería como, como renunciar, Dios mío, hasta cuándo voy a estar yo aquí, tratando de mover esta piedra, y no se mueve, y escuchó la voz del Señor, que le dijo, mira, yo te mandé fue, a que perseveraras allí, empujándolo, no que la movieras, sino que la empujaras, si, entonces, el Señor nos ha mandado a nosotros, es a predicar la palabra del Señor, si la gente no quiere creer, si la gente no se convence, esa es cuestión de ellos, pero el trabajo de nosotros, es predicar la palabra del Señor, no se aflija, que la gente no pasa de una vez llorando, no siga predicando, porque la orden de Dios, la estamos cumpliendo, que Dios le bendiga, Dios le guarde, amén, Gloria a Dios, 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 Muy bien, ahora vamos a la conclusión, de estos matutinos, la conclusión, se encuentra en Éxodo, capítulo 4, versículo 28, y versículo 29, ya nuestro hermano, director nacional, de la obra evangélica, Luz del Mundo, de acá de Venezuela, nuestro hermano, pastor Juan Rafael Luque, está preparado, para darnos la conclusión, del día de hoy, la lectura, la va a tener nuestro hermano, evangelista nacional, Johanan Ariza, adelante hermano, amén, dice la palabra del Señor, entonces contó Moisés, a Arón, todas las palabras, de Jehová, que le enviaba, y todas las señales, que le había dado, y fueron Moisés, y Arón, y reunieron, a todos los ancianos, de los hijos, de Israel, padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios mío, que te glorifiques, en esta enseñanza, Dios mío, que tu Espíritu Santo, hable las vidas, Señor, y que haya, una gran cosecha de alma, utiliza nuestro pastor, Juan Rafael Luque, como tu instrumento, que tu Espíritu Santo, Dios mío, hable las vidas, a través de él, en el nombre de Jesús, amén, y amén, amén, gloria al Señor, que Dios nos bendiga, amén, que Dios bendiga, a todos los que nos siguen, a través de los diferentes medios, de comunicación, gloria al Señor, ok, estamos ya ubicados, en el libro, de Éxodo, capítulo 4, Éxodo, capítulo 4, el versículo 28, dice así, entonces, contó Moisés, a Arón, todas las palabras, de Jehová, que le enviaba, y todas las señales, que le había dado, aquí vemos, y es un ejemplo, para nosotros, que, que es importante, que no debemos cerrar la boca, ante cosas, que tenemos que enseñar, y hay veces, que nosotros, nos encerramos, por lo menos en este caso, Jehová le dijo, a Arón, le dijo, vete al encuentro, de Moisés, a Arón, era como, un, pastor, junto, como un jefe de obrero, alguien que estaba ahí, pendiente, y, y Jehová, cuando habló con Moisés, cuando Moisés le dijo, no, que yo no, yo no, no tengo las palabras, yo soy tartamudo, yo soy esto, y esto, y esto, entonces, el Señor Dios le dijo, pero bueno, y que crees, que acaso, yo no conozco, a tu hermano, a Arón, lo que tiene que hacer, es hablarle a él, y él le habla al pueblo, siempre Dios tiene una solución, y nosotros, no podemos andar con excusas, hay personas de nosotros, muchos de nosotros, a veces que caemos en las excusas, que nos mandan a hacer una cosa, y no, pero es que, mire, mi esposa no quiere salir de la ciudad, ella quiere morirse aquí, aquí en Guanare, imagínense, y la van a mandar, y sepa, ay Dios, no, yo, eso son excusas, esas son excusas, y Moisés, creía, que, que le iba, que lo, que iba a trampear a Dios, que va, Dios no se trampea, yo recuerdo, cuando, yo llego, que yo me le presenté a la monopuerta, cuando fui a salir de misionero, y entonces, pues fue a través de un sueño, y yo llego a la casa de la monopuerta, y, y la monopuerta me dice, el señor te necesita, ajá, le digo yo, y entonces me dice, tienes que acompañarnos, a la, a la, a la campaña, eso fue en el año 75, y yo andaba con chancletas, yo venía así, con muchachos locos por ahí, y entonces, le digo, y cuando es eso, y me dice el monopuerta, es ya, ya, hoy mismo, si, hoy mismo, y le digo yo, no, pero, pero yo, mire como yo ando, yo tengo que ir a la casa, pero yo lo que tenía planificado, es regresar a la casa, y no volver, pero el monopuerta me dice, no, vámonos así, que en el camino, te compramos los zapatos, hermano, y así fue que decía, me trampió a mí, y me fui, así como andaba, hasta el día de hoy, este, Moisés pensaba, que iba a trampear a Dios, y Dios le dijo, no, si yo conozco a Aarón, yo sé que él te puede ayudar, aquí conseguimos algo importante, en este versículo, que Moisés, Jehová le dijo, que tenía que contarle a Aarón, y Aarón tenía que oír, todo lo que Moisés le dijera, que le contó Moisés a Aarón, dice, todas las palabras de Jehová, que le enviaba, todo lo que, vemos los primeros versículos, en los primeros versículos, del mismo éxodo, capítulo 4, ahí consigue usted, todo lo que Jehová le dijo, a Moisés, y todo esto, tenía que contárselo, a su copastor, o a su intérprete, hay veces que, nosotros, los jefes, oye, no, no, hay veces que, pensamos para decirle, a un subalterno, todo, en el caso del pastor, quizá algún pastor, no se debe decirle, todo al pastor adjunto, porque me va a quitar el cargo, no, lo voy a armar, ¿dónde está el cajón, de la plata, ¿dónde guardo la llave? No, no, que va a negativo, eso es reservado, eso es, nadie puede meter ahí, y aquí, Jehová le dijo, a Moisés, tú le cuentas, todo esto, a Aarón, Moisés, entonces, le cuenta, todo, a Aarón, es bueno eso, porque hay personas, que se van, de esta tierra, y nadie sabe, cuál era la visión, que tenía, cuál era el proyecto, que tenía, por qué, porque a nadie, se lo contaron, Moisés, solamente, obedeció, a Jehová, lo que le había dicho, si nosotros, si nosotros, solamente, obedeciéramos, a lo que Dios, nos manda, es más, que suficiente, para terminar, nuestros días, felices, contentos, por qué, porque hicimos, lo que Jehová, nos ha mandado, pero si hacemos más, si hacemos más de eso, entonces, seguimos siendo, siervos, inútiles, si hacemos todo, lo que Jehová nos manda, ok, está bien, y si hacemos más, seguimos siendo, siervos inútiles, por qué, porque si hacemos, lo que nos manda, pues somos, siervos inútiles, si hacemos un poquito más, es que agarramos, un poquito de punto, pero eso es muy difícil, que nosotros, hagamos más, de lo que Jehová nos manda, mayormente, el título, que nos pueden dar, es, siervos inútiles, siervos inútiles, somos, porque mayormente, nos mandan, a barrer, nosotros barremos, no, no decimos, pues pásenme el coleto, como dicen algunos, para trapear, no hermano, no, pasamos la cova rapidito, y ya, ya terminé, listo, si es la que hace la comida, bueno, hace la comida, ya hice la comida, y listo, hermanos, queridos, si hacemos, lo que Dios nos manda, pues, aunque lleguemos hasta ahí, pero por lo menos, vamos a obedecer, y vamos a poner un poquito más, para agarrar más puntos, con el de arriba, dice, y todas las señales, que le había dado, si usted quiere saber, cuáles son las señales, usted las lee, ahí en éxodo, capítulo 4, los primeros, versículos, ahí le va a decir, cómo, cuáles fueron las señales, le habló, de la vara, tira la vara, que tiene en la mano, una vara, tiró la vara, que sucedió, la vara, se convirtió, en una serpiente, la serpiente, que de Moisés, se comió, las otras, las otras pequeñas serpientes, que habían ahí, después le dijo, mete tu mano ahí, en la sovaca, y entonces, oye, metió la mano en la sovaca, y le salió, leprosa, le mete otra vez, en el violín, y metió en el violín, y le salió, blanca como la mía, hermano querido, eso, que le contó, bueno, mira lo de la vara, lo de mi mano, todo eso, lo que, lo que más o menos, Jehová le dijo, eso se lo dijo a Aarón, eso era para que, él supiese, lo que había, en el, en la mesa, para que cuando, él, se encontraran, con el faraón, ya, Aarón sabía, que era, lo que iba a decir, y es importante, es importante, hay veces que, el jefe de misión, no informa, al pastor, adjunto, de sus programas, que tiene que hacer, entonces, el pastor adjunto, no sabe nada, jefe, que vamos a hacer, no, el pastor es el que sabe, yo no sé nada, pero bueno, como no va a saber, sabe nada, si es el pastor adjunto, tiene que estar informado, hay veces que llega, la información, en la iglesia, y entonces, no sabe, ni quien da la información, porque nadie sabe, lo sabe, es el pastor, el pastor, tiene que compartir, con el pastor adjunto, el pastor adjunto, debe comunicarse, con los jefes de obrero, los jefes de obrero, tienen que comunicarse, con los obreros, de congregación, tiene que informar, para que, para que todo se haga, en orden, como a Dios le gusta, lo más negativo, de una persona, es callarse, cerrar la boca, todo lo sabe él, todo, todo, lo que, y pastor, y que se va a hacer, esta semana, tranquilo, yo se lo informo, pero cuando, porque todo lo tiene cerrado, ahí cerrado, cuando hay una campaña, bueno, yo les aviso, y eso pasa en los años, y nunca hace una campaña, en cambio, que si le dice al pastor, epa, vamos a hacer una campaña, vamos a prepararnos, entonces el pastor, adjunto le dice, epa pastor, usted dijo, que vamos a hacer una campaña, cuando es, hermanos, queridos, alguien tiene que recordarnos, las cosas, para eso necesitamos gente, amigas, que te ha dado, al lado nuestro, que nos diga, hermano, usted dijo, usted dijo, que iba a hacer esto, le recuerdo, hermano, entonces ya se comprometió, y al haberse, al haberse comprometido, ya está obligado a hacerlo, pero es bueno decírselo, a alguien, y dice la Biblia, aquí en el verso 29, y fueron Moisés, y Aarón, y reunieron a todos los ancianos, de los hijos de Israel, que importante es esto, hay personas que no toman en cuenta, a los ancianos, puro los jóvenes, no, porque estamos en la nueva generación, y los pobres viejos, que se han reventado las uñas, que se han quemado las pestañas, haciendo hallaca, esos pobres viejos, que sacaron hasta lo último, para dar sus diezgos, para que tenían una casa bonita, para tener esto, hicieron ofrendas, entonces los viejitos, ya esos no trabajan para afuera, eso hay que arrumarlos, y ahora somos nosotros los jóvenes, los que mandamos, que el Señor reprenda al diablo, aquí dice la Biblia, y fueron Moisés, y Aarón, y se reunieron, y reunieron, a todos los ancianos, los hijos de Israel, hay que tomar en cuenta, a los ancianos, no quiere decir, que vamos a descartar, a los jóvenes, no, pero los ancianos, mire hermano, esos son botalones, aquí tenemos con nosotros, nuestro hermano Saavedra, ese es un patriarca, de allá de Barrancones, desde que empezó la obra, está ahí batallando, que Dios lo bendiga, él es el padre, de nuestro hermano, Franklin Lobatón, el padre, de nuestro hermano, Lidio Lobatón, que está en el cielo ya, en su familia, hay gente que le sirve al Señor, hermano, como nosotros vamos a descartar, los ancianos, no, nos reunimos con ellos, porque ellos, tienen la sabiduría, los jóvenes, lo que nos pueden decir, bueno, hay que cambiar, ya estamos, una nueva moda, ahora hay que cambiar, esta cosa, no, eso está por la romana vieja, dicen algunos, eso está por la romana vieja, que está por la romana vieja, el diablo, que el Señor lo reprenda, nosotros estamos, con lo nuevo, y lo nuevo, es la palabra de Dios, que nunca pasa de moda, ellos, se reunieron, con los ancianos, usted pastor, cuando se reúne usted, con los ancianos, cuando los oye a ellos, de repente, un anciano, tiene que decirle algo, hermano, tiene que recordarle algo, y yo estoy seguro, que los ancianos, tienen cosas, muy importantes, que decir, ah, pero, quizás el pastor, es moderno ahora, dice, para qué voy a hablar, con esta vieja, esta es lo que me va a decir, es que, no puedo aceptar esto, no puede que esto, esto es del diablo, no sé qué, no sé qué más, y, no oye a nadie, y cada día, va de mal en peor, según, ha dicho, el hermano puerta, que donde no hay un anciano, hay que buscarlo, en la reunión en Israel, entre los judíos, donde no hay un anciano, hay que buscarlo, nunca corra, los ancianos, de su iglesia, téngalos como perlas, téngalos como perlas, porque ellos, son botalones, dentro de la iglesia, del Señor, Moisés y Aarón, se reunieron, con los ancianos, de Israel, cuando usted se reúne, con los ancianos, para pedirle opinión, acaso usted, cuando va a cambiar, la estructura del templo, se reúne con los ancianos, y decir, hermano, como le parece a ustedes, pues será que podemos hacer esto, será que le pregunto a usted eso, a los ancianos, cuando usted, va a una batalla espiritual, se reúne con los ancianos, por favor, tengamos en cuenta, a los ancianos, porque eso, a Dios le gusta, y si Dios mandó, hacerlo, es porque es beneficioso, para la iglesia, así que tengamos muy en cuenta, este es un consejo, muy práctico, y es un ejemplo, muy práctico, de Moisés, y Aarón, tomar en cuenta, a los ancianos, antes, de irse, la decía el faraón, los ancianos, sabían ya, cuál era el mensaje, que iba, donde el faraón, eso es importante, reunirse, con los ancianos, que Dios nos ayude, para que nunca, despreciemos, a los viejitos, que ya se le están cayendo, los dientes, pero sirviendo al Señor, que nos han ayudado, de un principio, dentro de la obra, que se anden temblando, ya no pueden ayunar, porque les tiembla el cuerpo, pero, a ellos es que tomarlo en cuenta, que Dios bendiga, a los ancianos, que han soportado, tantas luchas, tantas pruebas, y están firmes, dentro de esta obra, luz del mundo, la cual, es su obra, nuestra obra, la obra de Dios, que Dios me los bendiga, y que Dios me los guarde, amén, y es, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, que el Señor les bendiga, en esta hermosa mañana, me corresponde, el versículo 24, y dice así, y aconteció, en el camino, que en una posada, Jehová le salió al encuentro, y quiso matarlo, quizás usted se hace, una pregunta, como yo me la hice, al leer este versículo, por qué Jehová, quiso matar a Moisés, si Moisés, este, apenas iba a comenzar, a cumplir con ese gran llamamiento, que Dios le había hecho, de ir a libertar, al pueblo, a su pueblo Israel, de allá, de la esclavitud de Egipto, y es que Moisés, había descuidado, el cumplir, con la señal del pacto, cuál señal del pacto, el circuncidar, a su hijo, él todavía no había, circuncidado, a su hijo, y él debía, como parte del pueblo de Dios, él debía cumplir, con esa señal, con ese pacto, que Dios ya le había dado, a Abraham, por eso dice, que el Señor, Jehová le salió, al encuentro a Moisés, y quiso matarlo, él cayó allí, se enfrentó, o sea, como una enfermedad, y él no, le fue quitado, hasta que él, circuncidó, a su hijo, esta, esta palabra, o esta situación, esta circunstancia, de que vivió Moisés, al ser, a ser enfrentado, o va a enfrentarlo, este, nos lleva a entender, de que no importa el llamamiento, que uno tenga, amados hermanos, no puede tener un llamamiento, muy grande, hacer esto, y hacer lo otro, pero si nosotros, nos descuidamos con el Señor, y somos desobedientes, hasta ahí llegó todo, Dios permanece fiel, a su palabra, y a su llamamiento, por supuesto que sí, Dios es fiel, Dios es verdadero, la Biblia dice, que antes sea Dios, verás, y todo hombre, mentiroso, el Señor, es verdadero, y es fiel, pero cuando nosotros, desobedecemos, la palabra del Señor, pues ya el Señor, ahí como que se frena, y no puede andar, con alguien, que ha desobedecido, o descuida, o descuida, las ordenanzas, que da el Señor, por eso Moisés, cayó en esta situación, de que a punto, ya casi de morir, y oye, porque, porque él descuidó, la señal del pacto, la señal del pacto, esa circuncisión, que tenía que ser, amado hermano, usted y yo, hemos sido llamados, para grandes cosas, para grandes cosas, para heredar, el reino de los cielos, que son los más grandes, gloria al Señor, pero si nosotros, nos descuidamos, con el Señor, si nosotros, nos apartamos, y desobedecemos, sus ordenanzas, estamos propensos, a morir, y no solamente, morir físicamente, porque todos, vamos a morir físicamente, no, no es eso, sino una muerte, espiritual, amados hermanos, puedes tener, un llamamiento, demasiado grande, pero si desobedeces, al Señor, estás propenso, a morir, espiritualmente, examinémonos, nosotros mismos, en qué estamos fallando, qué estoy descuidando, yo, en cumplirle, a mi Señor, vamos a pedirle, a Dios que nos ayude, vamos a pedirle, al Espíritu Santo, que nos ayude, a cumplir su palabra, a estar firme, con el Señor, y vamos a ver, su gloria, Moisés, vio la gloria, del Señor, de una manera, extraordinaria, vio el cumplimiento, de lo que Dios, le dijo, que iba a hacer, vio la mano, poderosa del Señor, porque, porque él reflexionó, y él obedeció, y anduvo, conforme, a los mandamientos, del Señor, cuando nosotros andamos así, amados hermanos, todos los propósitos, que Dios tiene con nosotros, se van a cumplir, y vamos a ver, la gloria de Dios, tal como la vio, su siervo, Moisés, que el Señor, le bendiga, y que el Señor, le guarde, gloria a Dios, 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 Éxodo 4, 25, entonces, Séfora, tomó un pedernal afilado, y cortó el prepucio, de su hijo, y lo echó, a sus pies, a la verdad, tú me eres, un esposo, de sangre, Séfora, asustada, viene, y agarra al muchacho, y le corta el prepucio, ¿qué es el prepucio? El prepucio es, hablando criollitamente, es una telita, que tiene el varón, la parte de abajo, que es la que permite, que se tape el pene, la parte de arriba, entonces, eso tenían que cortarlo, ¿por qué Dios es tan drástico? No, lo que pasa es que Dios, siempre quiere lo mejor, para nosotros, y ese es un pacto, que tiene Dios allá, con la gente, del pueblo de Israel, que si usted lo quiere, practicar ahorita, pues practícalo, pero si lo practica acá, es por salud, allá y acá también, pero es un pacto, que Dios le dejó al pueblo de Israel, entonces, el que no se cortara, el prepucio, Dios dice, que era raído de la tierra, tenían que matarlo, entonces, Moisés estaba descuidado, Moisés no había circuncidado, ese muchacho, entonces, Dios le dice a Moisés, tienes que regresarte a Egipto, ajá, pero Moisés tenía un pele, ¿cuál era el pele? Eso, eso, entonces, ¿qué tienes tú? Hay un pele ahí en la vida tuya, tú estás diciendo Dios, yo quiero salir a esta parte, quiero predicar, ¿por qué a mí no me mandan? Excludiñate, ¿qué tenés tú que sacarte de ahí, que Dios no le agrada? Cuando yo les digo a ustedes, que era por salud, es porque ahí en el prepucio, en el pene, donde hablamos nosotros acá, criollito, lo que llamamos el gorro, en la parte de abajo, que el hombre tiene eso ahí, eso guarda el hombre muchas infecciones, entonces, la mayoría de las mujeres acá en Venezuela, sufren del cáncer del cuello uterino, ¿por qué? Porque somos, los hombres son muy descuidadas, y las mujeres también, las mujeres tienen que tener cuidado, cuando vayan a hacer las cosas, ya con el marido, el sexo, lávense sus partes íntimas, entonces, Dios le deja ese pacto al pueblo de Israel, porque allá en el pueblo de Israel, es muy poca la mujer que tenga cáncer en el cuello uterino, entonces, como Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios le manda a ese pacto allá a Israel, hoy en día, si usted lo quiere hacer por salud, hágalo, pero nosotros no estamos por la ley, entonces, ven acá, viene y dice que la mujer asustada, viene y agarra el muchacho, wow, le tocó más fuerte después, viene y, wow, agarra una piedra afilada, y sácale, corta el prepucio del muchacho, y le dice, dice la Biblia que lo pone entre las rodillas, señal de juramento, y le dice, desde hoy en adelante, tú me serás esposo, pero de sangre, yo decía como esposo, entonces, ah no, esposo de sangre, porque hoy en adelante, él tenía que ser jefe de la casa, porque ella dijo, no Moisés, se va a ir, ese no va a regresar, si antes lo corrieron de allá, lo iban a matar, ese vino huyendo, y Dios le dice, regrese, Dios está como que loco, pensaría ella, entonces, no, Dios a veces hace cosas de loco, pero Dios no es loco, que nosotros no lo entendamos, es otra cosa, entonces, ¿qué está haciendo usted? ¿qué le falta a usted? a veces quiere algo, que Dios no se lo ha dado, entonces, escurriñe ese corazón, que lo que ahora Dios nos pide a nosotros, es que circuncidemos el corazón, ¿de qué lo vamos a circuncidar? de chisme, de pelea, de odio, de rencor, de divisiones, que aquel le va bien, que aquel le va mal, yo quiero lo que aquel tiene, pues entonces, escurriñe usted, que Dios tiene cosas mayores, para usted y para mí, pero vamos a sacar lo que Dios no le agrada, Dios le bendiga. Aleluya. Que bueno, que buena la palabra, yo tengo una tijerita por ahí, con Flor y Juan Saavedra, así que estoy listo, pero hoy nosotros no nos vamos a mandar, que se circuncide el prepucio, prepucio, no, nosotros vamos a mandar, que se circuncide el prepucio, pero de su corazón, de nuestro corazón, ¿por qué? porque sucede que justamente, de ahí del corazón, es donde, tanto emana, lo bueno como también, lo malo, es como los labios, de los labios sale lo bueno, y sale lo malo también, pero dice, entre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, ¿de qué hay que guardar? La gente se cuida, mucho de un infarto, mire, cuando empiezan a sentir, cualquier cosa, se ponen asustaditos, pero, hay una enfermedad, que casi no se siente, que es el pecado, que está en el corazón del hombre, pero hoy, usted lo que tiene que hacer, todo lo que tenemos que hacer hoy, es sencillamente, circuncidar nuestro corazón, para que la contaminación, el sucio, el pecado, que quiere taparnos, que se vaya de nosotros, y que tengamos un corazón, para el Señor, recuerde, cuando se habla del corazón, no es el pedazo de carne, que tenemos aquí, en la parte izquierda, no, es el centro, de su vida, es como la computadora, la computadora, de la persona, está aquí en la cabeza, aquí en la cabeza, lo que hay aquí, lo habla la boca, entonces, vamos a llenar nuestra vida, de la presencia del Señor, así que le voy a pedir, que de una vez por todas, usted se va a llevar, la mano derecha, su corazón, va a cerrar sus ojos, y va a inclinar su cabeza, por favor, si va manejando, no cierre los ojos, pero si puede ponerse una manito, en el corazón, diga conmigo, Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos, estás en los cielos, gracias a Dios mío, gracias a Dios mío, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, y para siempre, y para siempre, es tu misericordia, es tu misericordia, tu palabra dice, tu palabra dice, porque de tal manera, porque de tal manera, amo Dios al mundo, amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, que ha dado a su Hijo, unigénito, para que todo aquel, para que todo aquel, que en el cree, no se pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna, Señor Jesús, Señor Jesús, tú viniste, tú viniste, a buscar, a buscar, y a salvar, y a salvar, lo que se había perdido, lo que se había perdido, yo estaba perdido, yo estaba perdido, pero en este día, te he encontrado, tú me has encontrado, Señor Jesús, me arrepiento, de todo, mis pecados, me arrepiento, de todas mis maldades, Señor Jesús, límpiame con tu sangre, inscribe mi nombre, en el libro de la vida, Señor Jesús, gracias, por haber dado, tu vida, tu sangre, en la cruz del Calvario, por mis pecados, por todos los pecados, del mundo, Señor Jesús, Señor Jesús, gracias, porque me has dado, la bendición, el privilegio, de oír tu palabra, en este día, y aceptarte, como mi salvador, gracias Señor, ayúdame, para servirte, el resto de mi vida, dame la fuerza, dame la fuerza, para rechazar, al pecado, la maldad, la inmundicia, y lléname, Señor, de tu Espíritu Santo, lléname, de tu Espíritu Santo, para predicar, tu palabra, para orar, por los enfermos, echar fuera demonios, Señor Jesús, gracias, gracias, porque tú, me has dado, la vida, yo estaba perdido, ahora soy salvo, soy salvo, Jesucristo me salvó, en este día, gracias Señor, ahora Dios mío, tú eres mi Padre, y yo soy tu Hijo, para siempre, amén, y amén, y amén.